¿Melo? ¿Qué hiciste para mí, amigo? Hice un mousse latino de chocolate amargo. ¿Qué lo hace diferente al chocolate amargo latino? Para hacerlo, usé ron y café latino. Tenía el ingrediente secreto de los Cherry Nips Twizzlers, y lo que hice fue reducirlos a una crema batida. El chocolate está bueno. No creo... El mousse latino está bueno. Pero no funcionó. Necesito agua. Es algo que escupiría. Nunca lo había hecho, pero lo intenté. Pero fallaste. En serio. Quiero lavarme la lengua. Me hizo pedazos. Me va a ir tan mal. ¿Ryan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Al fin alguien me hizo un pastel. ¿Es un pastel? Hice un pastel de chocolate y le añadí trozos de chocolate amargo. No es agradable. Tiene como un sabor picante al final. Tendría que ser más refinado para estar en la pastelería. Así es. Entiendo. ¡Jasmine! Hola. Lo que les preparé hoy es un brownie con cobertura de chocolate y ganache de chocolate blanco combinado con Twizzlers cubierto con un mousse de mascarpone. ¿Debo tener miedo? No. Joey, pruébalo tú primero. El mousse no está mal. No, es rico. No me molesta el mousse de Twizzler. Y jamás hubiera pensado en un mousse de mascarpone. Así que la verdad, hiciste un buen trabajo. Estaba escéptico acerca de cualquiera que tuviera que usar Twizzlers. Yo también. Pero hay que decirlo. Lo hiciste. Gracias. Felicitaciones, chico. Ah, Marisa. Twizzlers agridulces, ¿no? Sí. Y el cielo te proteja. Gracias. ¿Qué nos preparaste? Hice un pastel de chocolate sin harina y le agregué un poco de ralladura de naranja. Y preparé una salsa Twizzler y un ganache de chocolate Twizzler. Es impresionante. Equilibraste muy bien lo agridulce del Twizzler con el chocolate. Este ingrediente era el más difícil de todos. Sí. Muy bien, Marisa. Gracias. Lo hiciste. Gracias. Excelente. ¿Qué hiciste para mí, Nadine? Hice paletas de bocados de brownie con caramelos York. ¿Lograste el chocolate? ¿La menta? Sí. Mucha menta, tal vez. Creo que la presentación de las paletas es muy novedosa. Es un trabajo muy limpio. Bien hecho, Nadine. Gracias, Buddy. Gracias. Gracias, Joe. Chad, tú tienes uno de mis caramelos favoritos. Me encantan los Reese's Pieces. Hice un brownie con salsa de chocolate, un poco de crema de malvaviscos y mantequilla de maní. Sentí más el malvavisco en este. Esperaba un poco más de mantequilla de maní. Cuando lo saboreaba, no pensé en los Reese's Pieces. Comprendo. Sí. Bastante corriente. Fue menos que regular. Minerva. ¡La fiera! La otra noche llegué a casa muy nervioso después de tu defensa. Me gustó. ¿Qué hiciste hoy? Preparé brownies y también incorporé las cookies and cream drops de Hershey's. El brownie quedó muy seco. Le faltó humedad. A mí no me parece tan malo. Yo considero que tiene mucho más sabor a brownie que el último que probamos. Dark chocolate Reese's. ¿Y qué preparaste? Trufa de mantequilla de maní. Bien dulce. Es delicioso, pero no tiene suficiente sabor a mantequilla de maní. Wesley, no lograste la meta. Pero... Gracias, buddy. Era bueno. Lo disfruté. Era bueno, ¿sí? Sí. Lo disfruté. Lo disfruté. Lo disfruté.